Considerado también como meditación en movimiento, el Tai Chi Chuan combina la actividad física leve con técnicas de respiración abdominal, concentración y relajación, siendo un arte milenario con fundamentos en la medición tradicional china y numerosas bondades para la salud. Caracterizado por sus movimientos suaves y no violentos, fluyendo con suavidad y libertad pero también con potencia. Con la práctica del Tai Chi Chuan, la fuerza interna se acumula gradualmente y continuamente. En esta oportunidad se llevó a cabo una entrevista con Inet Batres, instructora del Tai Chi Chuan y José Zhou maestro Wuxiu Kung Fu para abordar el tema del desarrollo y el beneficio del Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan es un arte marcial que no es milenario, es bastante moderno dentro de la familia de las artes marciales chinas, pero tiene la gran ventaja que como requisito lo único que pide es que la persona tenga voluntad de hacer su entrenamiento. ¿Desde qué edad? En China suelen practicar desde muy chiquitos hasta la edad que uno desea tener. Realmente la gran ventaja que tiene es que es una disciplina que empieza muy gentil, con movimientos muy suaves y lentos y de ahí que es porque digo que solamente la persona debe tener voluntad para practicar porque en este mundo modernidad queremos cosas instantáneas, muy rápido, internet más rápido, la comida instantánea, entonces Tai Chi nos regresa a la idea que tenemos que hacer las cosas despacio, con calma, con perseverancia. Según información proporcionada a la práctica continua del Tai Chi Chuan, durante el tiempo prolongado tiene efectos favorables en mejorar el equilibrio, flexibilidad y el sistema cardiovascular. Pues el primer nivel que debe desarrollar una persona es el de la parte física, la primordial, entonces cuando vemos esa parte física comenzamos con rango de movilidad, estiramiento, fuerza, equilibrio, todos esos aspectos y poco a poco ya se van adentrando pues más en aspectos mentales, ¿verdad? Que ya viene en memorizar secuencias, formas, ya ciertos aspectos más internos, digamos, como coordinar la respiración con los movimientos y así se va desarrollando. El Tai Chi Chuan también aporta otros beneficios para la salud, ya que reduce el dolor, el estrés y la ansiedad. Sobre todo en Shaolin que hay bastantes niños para que uno como instructor sepa cómo manejar las explosiones de ira y también darle herramientas por si de repente la clase lo llega como a exaltar mucho porque se emociona, darle un momento de calma y decirle ahora tu trabajo es sentarte, vas a respirar, vas a calmarte y cuando ya te sientas en paz regresas con nosotros. ¿Y esto nos podría ayudar? ¿Eso le podría ayudar también a muchos niños a tener esos controles de ira? Realmente sí, es más, no solo para niños, a veces inclusive nosotros los adultos que solemos hacer por el estrés del día a día, tener muchos exabruptos, nos ayuda a volver a reencontrarnos, decir, bueno, ahorita estoy mal, me tengo que hacer a un lado, tengo que volver a encontrar mi centro y cuando ya me sienta bien, vuelvo. Porque cuando estamos mal y sigo haciendo mal, sigo haciendo mal, solamente estamos como que subiendo el fuego a la olla de presión por su tallar. Para conocer más sobre esta entrevista donde se abordó el tema de desarrollo y beneficios del Tai Chi Chuan, puedes escanear el código QR que se encuentra en su pantalla o puedes visitar nuestra página en YouTube de Canal Antigua.